¿Qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente. Hoy vamos a crear un rectángulo en dos diferentes opciones el cual vamos a explicar poco a poco. Aquí está el croquis el cual vamos a seguir para crear nuestra geometría. Aquí están todos los datos que vamos a necesitar. Ok. Pues vamos a empezar con la opción número 1. Ok. Aquí están. Vamos a crear rectángulo. Vamos a meter la dimensión de X. Después Y. Le vamos a dedicar que nuestro punto de referencia es al centro del rectángulo al origen. Aplicamos y les hacemos un feed para que se centre. Ahí está. Vamos a crear ahora unos radios. Radios de un cuarto. Ya están nuestros cuatro radios. Aplicamos y vamos a crear nuestras líneas auxiliares que nos van a permitir poner en la posición deseada a los círculos fácilmente. Vamos a crear líneas offset. Nuestros círculos están posicionados a partir del centro. Espejo. Ahí está. Ahora en Y. Ya tenemos nuestras líneas auxiliares. Aplicamos y vamos a crear círculos. Cuando está en rojo está nuestra medida amarrada. Ok. Está en rojo. Lo ponemos en blanco. En rojo. Ok. Vamos a crear ahí están nuestros cuatro círculos. Aplicamos y vamos a proceder a hacer nuestro círculo grande. El que va al centro. Ahí está. Vamos a eliminar nuestras líneas auxiliares que ya cumplieron. Salvamos los cambios. Vamos a verificar medidas. Estas tres pulgadas. Estas tres pulgadas. Una tres cuartos. Dos y medio. Uno a un cuarto. Y vamos a checar nuestros diámetros. Tres cuartos. Tres cuartos. Un cuarto. De este diámetro. Y nuestro radio. Tres cuartos. Ok. Guardamos. Y vamos a proceder con la opción número dos. Aquí están en nuestro ícono pero también está en nuestra barra de herramientas. Aquí está. Opción uno y opción dos. Vamos a meter los datos. Y aquí también nos da la opción de meter de una vez el radio. Y nuestro punto de referencia es al centro y al origen. Ok. Ahí está. Aplicamos. Y vamos a proceder a hacer nuestro rectángulo auxiliar. Que es para poner en posición solamente los círculos. Ahí está. Al centro y al origen. Ahí está. Ahora que vamos a crear círculos. aplicamos. Creamos el otro círculo que es de diferente medida. Vamos a proceder a eliminar el rectángulo auxiliar. Ya no nos sirve. Ya cumplió con lo que tenía que hacer. Salvamos los cambios y vamos a tomar medidas usando esta otra herramienta. tres pulgadas. Tres pulgadas. Tres pulgadas. Una tres cuartos. dos pulgadas. En particular me gusta usar más el Smart. Es muy versátil. como ustedes podrán ver es muy práctico. Este es para checar diámetros y radios. con esta geometría en 2D también nos sirve para crear geometrías en 3D sólidos e inclusive superficies pero partiendo de de una figura de 2D como esta. Ahorita vamos a crear nuestra geometría en 3D ahí está metemos nos metemos a Translate después nos metemos a Z y vamos a usar la opción de Join que aparece en el ángulo superior derecho esta es la que vamos a ocupar ahí está ya se ve nuestra geometría en 3D ya nomás aplicamos y ya está la rotamos para que podamos ver los detalles en sus diferentes vistas pues esperemos les guste y pues les sea de utilidad aquí está el espesor aquí está nuevamente nuestro dibujo nuestro croquis que usamos de referencia y bueno saludos y hasta la próxima nos vemos